Hola amigos, estamos en un nuevo video de AlejoRix y estamos en Minecraft y estamos aquí en un preguntas y respuestas sobre mi Así, yo puse una encuesta de si hacían un preguntas y respuestas sí o no y ganó sí y después puse un meme y un... y escribí algo para que me pusieran en los comentarios ¿Qué tipo de preguntas me quisieran preguntar? Pues aquí voy a responder las preguntas Entonces, que comience las preguntas y respuestas Bueno chicos, pues comenzamos con la pregunta de AlejoRix y Alejo, que yo soy amigo de él, un suscriptor mío me pregunta ¿En qué país vives? Pues yo soy de Colombia Hablé como... como si fuera un estadounidense Bueno, yo soy de Colombia, sí, yo soy de Colombia Un saludito para AleJD El siguiente... la siguiente pregunta también es de AleJD Alejo, bueno... Dice, ¿Cuántos años tienes? Pues yo tengo 11 y voy a cumplir 2 en 2 meses Un saludito otra vez para AleJD Bueno, aquí hay un... una pregunta de... Miguel, soy nude Eh... yo no soy nude, bueno, un poco Pero Miguel, eh... así llama la persona, el suscriptor Un saludito para Miguel, soy nude Bueno, ya sé A ver... Dice, ¿Cuál es tu comida favorita? Pues... mi comida favorita Es la lasaña Y los sándwiches con jamón O... como... como se dice en México Que se dicen las tortas de jamón Algo así Que me encanta mucho la lasaña, sí Me encanta demasiado la lasaña Bueno, esta pregunta de Cleco... Cleco XD Que... un saludo para Cleco XD Que dice... ¿Color favorito? Mi color favorito es el azul y también el rojo Que esos son dos de mis colores favoritos Otra vez otra pregunta de Cleco XD Dice... emoji favorito, salúdame, please Eh... bueno, te saludo, ya te saludé Segundo... bueno, segundo saludo Pues... mi emoji favorito... no sé... a ver... Mi emoji favorito es... Es el... el del tiranosaurio Que ustedes ven que hay un emoji de tiranosaurio Que... que en el título del video tiene el emoji Ese emoji me encanta Que me representa a mí Bueno, seguimos con la pregunta de... Francis S. F. 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 Un saludo para Francis S. F. 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 Dice... ¿A qué lugar del mundo te gustaría viajar? Pues... a mí me gustaría viajar es... A México... y a España Bueno, en España... aquí hay un poco de YouTube famosos y... Quisiera como... como... Estar unas vacaciones por allá... En España... Relajarme y conocer por allá... todo eso... Eso me gustaría estar por allá... Y en México pues... No tanto... Bueno, seguimos con... Con... Con la pregunta de Roberto Pérez MTS... Que dice... Ja, ja, ja... XDDT quedó muy chido... Bueno... El meme que yo hice de Spiderman de cuando uno explota el creeper... Dice... ¿Cómo lo editaste? Pues yo lo edité con KineMaster... Que KineMaster es una... Un editor muy bueno... Y un saludo para Roberto Pérez MTS... Bueno... Seguimos con el... La pregunta de... Adrián C... 364... Y un saludo para Adrián C... 364... 364... Perdón... No sé si lo dije mal... Dice... ¿Con qué editas tu video? Pues ya dije... Con KineMaster... ¿Y piensas dejar YouTube algún día? Pues no... Yo no pienso dejarlo... Cuando me muera, mejor dicho... Seguimos con la pregunta del... Del... El Loco Ractor... Un saludo para el Loco Ractor... Eh... Pregunta... ¿De dónde eres? Pues ya... Ya dije... De Colombia... Otra vez el Loco Ractor... Que si... Harás una serie de survival... Pues sí... Yo haré una serie de survival... Pero yo he hecho unas... Pues... Yo borré... Pues... Yo dejé de subir esas series... Pues... Pues haré una... Pues Ractor... Otra vez... Una pregunta... ¿O te saludo? Dice... ¿Con qué grabas tus videos? Pues ahora mismo estoy grabando con... Movisen... Porque... Como este es Oteocelular... Eh... No me acuerdan... Que yo... Como en mi antigua cuenta... Estaba en Oteocelular... Y como se me dio la cosa pequeña... Y como era Huawei... Ya tenía... Puesto la opción de grab... Pantallera... Muy buena... Muy bacano... No se veía el cosito... De la burbuja... No tenía burbuja... Tenía como una... Con una barra con... Con los minutos que... Del tiempo que iba grabando... Y podía poner si podía hablar o no podía hablar... Entonces... Como este es Oteocelular... Un Samsung más avanzado... Pues... Aquí también tiene la opción... Aquí por ejemplo... Si uno le hace aquí... En ese botoncito... Le dice grabar pantalla... Pero no dura demasiado... Y entonces... Eh... No dura demasiado... Entonces... Entonces parece... Me pasa a Movising... Que ahora... Voy a... Seguir grabando... En Movising... Pues chicos... Este es otro comentario... Del Loco Ractor... Que dice... Bueno... Oteocelular... Otra vez... Otra vez... Otra vez... Que dice... Tienes novia... Y dime... Por qué ya no grabo... Bueno... Si grabo... Es que está hablando con el que... Que es una... Una historia larga... Que las acabé de contar... Que las acabé de contar de por... De... Que él entendió más... Que yo ya no grabo... Y sí... Yo sí... Yo sí grabo... Y dice... ¿Tienes novia? Pues... Es una pregunta muy preguntosa... ¡Habla bien idiota! ¡Habla bien o te mato! Pues yo... No tengo... Edad para tener... Novia... Por lo tanto... Yo... Yo no tengo...